Alex Pila nos muestra cómo se desarrolló esta iniciativa. Es la obra de movilidad más grande del país. Los más de 2 mil millones de dólares invertidos en el metro de Quito se los puede ver y pisar. Durante este fin de semana, en los recorridos nocturnos, los trenes transportaron entre 800 y 1 mil personas cada 45 minutos. Yo conozco el metro de Nueva York, el de Medellín, el de Chile, de alguna de Argentina, y veo que este metro no le pide favor a ningún otro metro. La iniciativa de los viajes nocturnos al centro de la capital fue para dinamizar el turismo y reactivar la economía, indican las autoridades. A ellos se sumaron la música y eventos culturales. ¡Vengan todos! ¡Están invitados a la máquina del tiempo! ¡Vengan! Los horarios serán desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y nuestra intención es continuar manteniendo estas franjas horarias los fines de semana. Y estamos trabajando asimismo en forma conjunta con entidades como la Secretaría Metropolitana de Cultura, como la Secretaría Metropolitana de Seguridad. Cada uno de los usuarios antes tuvo que agendar su visita en la página web de la empresa del metro. Ya en el sitio, el personal que está en las instalaciones los guió en el proceso de embarque. Es súper chévere, es imperceptible casi lo que va el tren. Y pues sí, veo que hay bastante gente, ha habido mucha acogida. Esta es la segunda etapa de inducción en el metro. La siguiente será ponerlo en marcha de manera comercial en marzo próximo. Aunque el alcalde entrante pidió que se postergue hasta mayo.